Sipan Si Ah son estas Animal Style Fries Yey Lekhan si lo va a probar Aportar Michael papatlautunglao Para verdad no le gusta esa música Verdad pa? Verdad pa? Pa 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 Hola vlog Siendo los ultimos en la fila Ehh Michael no vienen Agarraron Que le ha sucedido? Estamos esperando a Michael Que pues aparentemente esta atrapado Y ahora si Vamos de camino Si Y hemos llegado Arribado en nuestro hotel Nadie quiere ver el baño Quieren ver el baño Osea mi hermano y Más que todo mi hermano tiene muchas críticas hacia Como que este hotel en realidad es como un motel Se opina de Solekhan Si Y pues según internet como yo lo había visto Roadway Inn Tiene como dos estrellas Hollywood Hotel Si en realidad si tenía como dos o tres estrellas Pero Pero era lo más cerca que podía Bueno lo más cerca que encontré a Hollywood Más económico Al final escogí este Pero yo les envié a ustedes ¿Verdad? Como si querían este Lo barato sale Karen Si Sinceramente Pero si yo siento que está un poco bien Además tenemos tres camas amigos Una, dos, tres Camitas Y bueno Ahorita vamos a ir a caminar Comer Son como las cuatro de la tarde Y pues Let's go Am I right? Am I right? Por favor no dejen comentarios negativos hacia mi hermano Todo el mundo lo ama ¿Quieres vloguera? Yo soy vloguera Es falsitica Es una influencer What the heck? Es como Alex Palin Amigos les voy a mostrar como es Este hotel, motel, lugar en donde nos quedamos Por estos días vean Que ahí tiene una piscina Y ahí ya está la calle Esa es la calle de Hollywood Y hay muchos restaurantes cercanos Yo lo que les estaba diciendo a ellos Porque apenas llegamos al hotel Ahí abajo Hermanos como Chucky ¿Por qué nos trajiste a este lugar? A este lugar en donde nos van a matar Super sketchy Vamos a ver qué tal la primera noche ¿Verdad amigos? Y además que el señor de la recepción Súper contento ¿Verdad el Mae? Súper feliz de que nosotros llegáramos Porque estábamos a ver Amanecemos en cosas Y si aquí firmaron una película Yo creo que todo eso Es lo que yo les dije Que aquí firmaron una película Por eso es que vamos a vivir aquí Vamos a vivir aquí No tenemos que esperar aquí No, el de, el de, ¿cómo se llama? El de donde amanecen en Las Vegas, periodo de saltero Ah, hungover Ajá ¿En serio? Sí ¿Cómo se ves? Just kidding El suelo de Pound Springs aquí, nada que ver O sea, eso es como tipo Pound Springs Este hotel ¿La risa? ¿En serio? ¿Se va oscuro? No ¿Están listos? Bueno amigos, aquí tenemos Números antes ¿Y esos zapatones que son osos? No, what are those? I have just one question for you What are those? Ey, pero ¿por qué estás así? Es un video Dí, ¿cómo voy a grabar todo el cuerpo? Así What are those? Bueno, son de Sara, Sara Ah, ya Sara, uy Rocking Sara, All Day, All Day Sara, Sara, Sponsor me Sara, please, Sponsor me Sara, please, Sponsor me ¿Los vamos? ¿Los mata bucaraxas secas? Debe de hacerle bullying a Miss Timberland Les voy a mostrar los restaurantes que hay cerca de aquí Exacto, vamos a ir a buscar comida en donde quieren comer ustedes Algo bueno Uy, vea que bien será el view Es verdad El view se llama El view Tenemos Chick-fil-A ¿Verdad? Pura marihuana Pura marihuana Ey, entonces vamos a cruzar Pura Mary Jane Michael, llévate una Encontramos un i-hop Por este otro lado Está In and Out Hola amigos Ahorita estoy esperando mi comida Que me lo van a traer Porque estoy acaparando el espacio Ya que hay demasiada gente dentro del restaurante Entonces estamos afuera Las afueras del restaurante Y pues pedimos Bueno, yo lo que pedí fue un 14 style Del tipo cheeseburger Con cebolla Vamos a probar ¿Qué tal amigos? Porque recuerden No sé si recuerdan Que yo ya antes había hecho un video Probándolo Pero como que la tarjeta de memoria se fregó Y al final El video se terminó borrando Entonces Ahorita vamos a probarlo Y estoy esperando a que vengan Con la comidita La persona que nos estaba atendiendo ¿Verdad? Era como Oh, hablas español No puedes ser Que hablas español O sea, se sorprenden demasiado Pero sí, somos de Costa Rica ¿Qué más puedo decir? Es que hay demasiada gente aquí Ahí están esperando la comida Y pues como todo mundo dice Que cuando vayas a Los Ángeles Tienes que probar las hamburguesas de In-N-Out Porque todo mundo habla maravillas De esas hamburguesas Entonces pues ya no recuerdo En realidad a qué sabían Pero vamos a probarlas nuevamente Tengo mucha hambre Y son como las 5 de la tarde Y pues tengo hambre Está emocionado Un poquito ¿Cuánto le costó? 3 3 dólares O sea, la gente que pide así Como 6 hamburguesas Vea, está ahí una abuelita Comiendo hamburguesa ¿Es el pan? Sí Ah, son estas Animal Style Fries Yay Leckhan sí lo va a probar Me siento tan mal ¿Cómo voy a comer? Hacete aquí Cambiamos Double, double Uff Es pura salsa arrozada Aquí viene una bomba Las French Las Fiestas Fries Nothing Obreazo All or nothing Sí Mi hermano dice que está buenísimo ¿Qué le pareció? ¿Quiere aparecer? No ¿Le puedo poner la cámara en su cara? No, pobre No, pobre ¿Qué le pareció a Alejandro? Mmm Está buenísimo Bueno, vamos a probar el mío ¿Qué es esto, Michael? No, nada Mucho azúcar ¿Pero eso qué es? ¿Lechuga? ¿Con qué? Es una hamburguesa Pero en vez del pan Es un protein style Ajá Con lechuga Está bueno, ¿y si? Está su dieta Creo que en Wendy's hay también en Costa Rica Ok, ¿cómo me como esto? Hace mil años que me dan cuenta Como una hamburguesa Con grana All right Oh, vea, la gente le deja a usted la comida Digamos, usted se parquea y le dejan la comida ahí Hay demasiada gente aquí No sabía O sea, ahí mínimo, ¿qué? ¿12 trabajando? No, yo desconté ¿Cuánto? 25 ¿25? Incluyendo eso 25 25 25 Y por ahí tiene Un trabajo eficiente y rápido No, pero está Está sabón, la verdad Pero lo que diría un ingeniero industrial es Quizás Quitar como personas que No, o sea No requieren No se requieren O sea, si vos fueres el ingeniero despedidas a todos Y comprarías máquinas Y también le pueden agregar cebolla ¿Ustedes le agregaron cebolla? Sí Y sabe normal, es hamburguesa Está muy rica ¿Sabe mal? No, no, sabe normal Nada, nada del otro mundo Es que yo llevo años Yo llevo años Sin comer Amor vieja O sea, lo que me gusta es el pan El pan es diferente Más soft Sí Yo he visto un día En donde la gente pide como express Como en el carro, digamos Y primero los atiende ellos Les pide la orden Y ellos solo van a recogerlo allá Es un buen carro Es eso, yo creo Y la carne está riquísima También no tiene ropa ¿Te gustó? No tiene ropa ¿Te gustó? No tiene ropa ¿Tiene una línea? Tiene una línea de ropa Mira, ellos tienen la panesa de Jalúl Jenner ¿Qué pasa? Sí, paro Yo creo que ni sabe que nos cae y llena Solo los textos Bueno Yo he visto que los de IHOP También son el mismo pan Suaves ¿No? No No Pero es frot ¿Qué es? ¡Maldisco! 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 ¿Qué du Falvi! ¡Maldisco! ¿Al frente? Pero es un negocio que viene en agua Sí, pero como le gusta a la gente el huevo Comer eso va a ver O sea Es que es normal Hay gente que todos los días los come Es que es la salsa rosada, ¿verdad? Está rico Y luego la carne Está muy rico A mí me encantó la carne Me das una papa A probar Me encantó la carne Sí, está pegado Lo volvería a probar otra vez ¿Cuánto le da a usted de 1 al 10? De 1 ¿Quieres papas? Todo, todo O también Todo De chino No es que en realidad no he probado otra hamburguesa Solo la del deluxe de McDonald's que es de pollo Pero de carne, carne no Y me encantó Está muy rica la carne A Lecan le parece igual Bueno, le voy a dar un 8 a esto Cero o diez Un 8 Cero No es la mejor hamburguesa que he probado Creo A Lecan no es coreana ¿Qué? Es china Salud Provecho ¿Cuál es la mejor hamburguesa que has probado? Carl's Jr. Sí Bueno, eso no lo he probado O sea, bueno Vamos a terminarnos esto Todo No lo he probado Todo Todo ¡Suscríbete al canal!